Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal, para Oli Indies. Vamos a darle a caña un Roguelike, ¿vale? Que va a salir dentro de muy poquito. Yo tengo clave de acceso anticipado a la beta y estoy bastante contento. Lo probé en mi otro canal, en OnlyRoglikes. Si lo queréis ver, lo tenéis abajo en la descripción, mi otro canal, en el que subo a diario uno y dos vídeos de Roguelikes, que es una pasada. Bueno, una pasada el juego, el canal también, pero el juego es una pasada. Vamos a jugar Windblown, de los creadores de Dead Cells. Es su nueva entrega, ¿vale? Dead Cells con la última actualización, que no sé si está por salir o ya salió, no me acuerdo. Cierran completamente el ciclo de desarrollo del juego, ¿vale? Ya no habrá más contenido futuro, según ellos. Y se van a centrar en Windblown, que es su nuevo título, ¿vale? Lo estuve probando, está muy guapo, conserva muchos elementos de Dead Cells, que ahora lo veréis. Y es un auténtico vicio, ¿vale? Un poco más. Pero antes de continuar, este vídeo está patrocinado por FlexiSpot. FlexiSpot es una empresa líder en escritorios elevables ajustables. Y me han enviado su modelo nuevo, el E7, para probarlo y recomendarlo. Yo siempre he querido un escritorio elevable, siempre, ¿vale? Me ha llamado muchísimo la atención y quería probarlo. Estaba como loco por tenerlo. Y es una oportunidad maravillosa para recomendaros este, el modelo E7. Os mostraría cómo lo he instalado, pero es un proceso bastante aburrido. Así que os dejo aquí un timelapse de alguien que ya lo ha hecho y quedó muy bien. La tecnología del modelo E7 es de la más avanzada del mercado. Tiene un movimiento completamente silencioso, prácticamente no se escucha al elevarlo. Guarda hasta cuatro alturas, ¿vale? Con una mínima de 58 centímetros y la más alta de 123. Un panel táctil con pantalla de apagado automático para robar energía. Y un sistema anticolisión, que si lo estás bajando, subiendo y choca con algo, se detiene. Es bonito, es elegante, es súper fácil de instalar. Solo hace falta una llave Allen y, bueno, un destornillador. Si es eléctrico, mejor. Además está acompañado de un tablón de hasta dos metros de ancho. Es una locura el espacio que tengo aquí. Y un color mate negro precioso. Si queréis haceros como el vuestro, aprovechad ahora, ¿vale? Que FlexiSpot ha puesto unas ofertas de octubre que no os la podéis perder. Unos descuentazos increíbles. Te dejo el enlace abajo en la descripción. Muchas gracias a FlexiSpot por patrocinar este vídeo y a ti por apoyarme. Aquí está, Windblom, señores. El juego, si está viendo este vídeo, hoy o mañana o el día que lo publique o un poco después, tendréis que ir una demo en Steam, seguramente, por el Steam Next Fest. Y, bueno, el acceso anticipado, si no me equivoco, mira, lo pone ahí. El 24 de octubre tenéis acceso anticipado. La demo para Steam Next Fest ya está disponible. Y el acceso anticipado saldrá, pues... No sé cuándo estáis viendo este vídeo. Yo lo estoy grabando el día 21. Pues, si lo estáis viendo el 22 o el 23, ya sabéis que dentro de nada tendréis el acceso anticipado del juego. Que seguramente cueste 15 o 20 euros. Igual que costaba Dead Cells. Barato. No es un juego muy caro, ¿vale? Es una maravilla. La movilidad del juego es una pasada. Los enemigos, la progresión. Tiene una metaprogresión muy estilo Dead Cells, en el que empiezas con un HUD en el que no hay nadie o no hay nada. Y lo vas llenando con NPCs, con objetos y tal. Vuelve un montón. Voy a jugar con un archivo distinto porque tengo este archivo. Que grabé para OnlyRocklike, si lo queréis ver. De nuevo, lo tenéis en la descripción. Y empecemos de nuevo, ¿no? Voy a poner aquí Jerry. Jerry. Vale. En el otro archivo tenía yo el conejillo de Indias. Pero no sé muy bien qué es esto. Recompensa a la valentía en la demo. Ni idea. Murciélago basilisco. Es simplemente la skin del personaje. Voy a volver a jugar con el conejillo de Indias. Que me parece bastante adorable. Por eso, podéis buscar el juego aquí arriba. En Eneba. En la escena de descripción. Link de afiliado. Por si me queréis comprar por allí y ayudarme o lo que sea. Ven. Únete a mí. Y si queréis pasar por Twitch. Estamos en directo. Twitch.tv barrageria. En la descripción también. Está todo en la descripción. Bueno, el juego, ya sabes. Saldrá en español. Ya está en español. Saldrá completamente traducido al español. Lo cual es maravilloso. La movilidad del juego es una gozada. El escenario, tío. Tiene una verticalidad y un movimiento guapísimo. A mí me encanta. Es súper rápido. Windblown. Hola. Es una niña, ¿no? Impulso. O sea, si te impulsas aquí en tierra firme. Llamémoslo tierra firme. Vas como a 0.5 de delay, ¿no? Entre dash y dash. Pero cuando saltas entre... ¿Ves? Entre plataformas. Vas súper rápido. Para que el movimiento sea bastante, bastante fluido. Bueno, esto ya es más típico de Dead Cells. Os haréis una idea de cuando pillas un ítem. Un arma. Tanto el tooltip que aparece, la descripción, el icono del ítem. Todo eso es muy de Dead Cells. Perfecto para pescados. Aceptable para aventuras. El último impacto es crítico. Y luego el menú también, ¿no? Que puedes tener dos armas y las puedes intercambiar. ¿Vale? Eso también. Y luego los dones, pues son como los... Los poderes o algo así. Y luego hay reliquias que te mejoran el resto de... Toma. Te mejoran el resto de la partida. ¿Podemos bajar ahí? Ah, tienes que estar muy atento porque hay como muchos caminos que no ves. ¿Vale? Por ejemplo, aquí. Imagínate. Tú llegas, llegas aquí y te vas para acá, ¿no? Pero igual si te acercas aquí, aparece una plataforma que no estás viendo y puedes saltar e ir a una zona secreta. En el que hay cofres y cosillas. ¡Au! Ahí estamos. Por aquí nada, ¿no? Perdón. Acabo de ver un camino secreto. No sé si vosotros lo habéis visto también. Mirad, puedes irte por aquí, que es el camino normal. Pero aquí, ¿veis? Un rinconcito. ¡Ah! Secretito. ¡Uh! Una piedra brillante. Eso es un objeto para poder desbloquear cosas. Ya lo veréis más adelante. Bueno, vamos a echarle un par de horas, ¿no? Gente, no hay ninguna prisa. Ah, me apetece, la verdad. Porque cuando lo probé en OnlyRoglice me quedé con ganas de jugar más. Quería jugarlo en Twitch, en directo. Pero me empecé a jugar otras cosas. Me ponía el Lady Spire. Me ponía a jugar el Isaac. El Rogue Waters, que está guapísimo. Y me olvidaba completamente de este juego. El Hades 2. Espera. No eres un sentinela. Antes éramos como tú. Si no recuerdo mal, pero... La cosa se torció. Parece que está roto. Un recuerdo fragmentario. Encanta este mineral. Si quieres, podemos ayudarte a salir de este lugar maldito. Podemos compartir lo que queda de nosotros contigo. Quizá te incomode al principio. Pero mira, en mi opinión, es mejor que estar atrapados aquí para siempre. Elíjeme a mí. Solo puedes absorber a uno de nosotros. Libérame a mí. Elige el que te vaya a ayudar más. Vale, lo de elegir lo hace muy bien como coño es, eh. Conseguir un don. Vale, le das aquí. Ah, vale, cualquiera de estos, ¿no? Puedes elegir marca aleatoria, dolisto, protección. Ignoras el primer impacto de cada bioma y te vuelves invencible durante 5 segundos. Esto es bueno, eh. 60% al daño de armas y ornamentos contra enemigos aislados. O sea, enemigos que estén solos. Esto es bueno también. Contravoces, por ejemplo. Una marca. Me voy a llevar el duelista. Vamos a ir full agro, eh. Abrir inventario. Mira, aquí puedes ver tus dones. Tus dones es eso. Reliquias o poderes que mejoran el resto de la run, ¿vale? Cosa que no había en Dead Cells, ¿verdad? En Dead Cells era todo armas. No, había algo más. O sea, no me acuerdo. Mira, por aquí hay un secreto, ¿lo veis? Uy, cofrecito. Dale, qué rico. ¿Qué es esto? Vuelve mortífero. Recuerdo encriptado. Estos son los planos. Bueno, planos, ¿por qué algo así? Planos del Dead Cells. ¿Os acordáis que había como planos? Algunos enemigos te soltaban cosas en el entorno. Y luego, al volver al HUD, los podías desbloquear. Sigue el viento. Kunais. Aplican maldición. Más 4% cada una. Mantener. Todas las maldiciones explotan y hacen críticos. A ver. Sigue el viento. Ah. Para volver rápido, ok. O sea, le metes un montón de tal y luego lo rev... Uh, es muy bueno. Es mejor que... Espérate. Es mejor que el cuchillo, ¿no? Está muy guapo los Kunais. Vale, por ahí no sé si se pueda llegar. En estas urnas, pues, como veis, hay cositas. Aquí hay algo, ¿no? ¿No? Aquí hay algo. No, no, no. ¡Ay! Ok. ¿Esto qué es? Bomba de pringue. Aplica pringue y hace a los enemigos... Y hace daño a los enemigos. Ah, mira. Ornamento. Esto es como una habilidad. Vale. Y tiene mucho cooldown. Un 30 segundos. Oye, tiene un montón de cooldown. Muy tanque ese tío, ¿eh? ¿Otra arma? Joder. Un potenciador. 10% de las conchas saqueadas por el equipo. Las conchas es la moneda. Vale, para desbloquear cosas. Daño. Salud máxima. Voy a agarrar daño, tío. Voy a full glass cannon. No sé si habrá algo por aquí oculto. ¿No? Hay que explorar muy bien, ¿eh? Hay que explorar increíble. Vamos a decir cositas por aquí. Ay, ¿qué me ha dado? Muerto. Me encanta que no tengas que preocuparte de recoger nada del suelo. Todo se recoge automáticamente y viene a ti. Me flipa eso. Eh, esto es un camino secreto, ¿no? También es un camino secreto, también. ¡Hostias! ¡Ay, Dios mío! Toma. Vale, me han hecho bastante daño, ¿eh? Más polvos de estos, bien. Al principio no tienes pociones, no tienes nada, tienes poca vida, pero todo eso lo vas mejorando, ¿eh? Te vas mejorando la vida, te vas mejorando el daño, te vas mejorando las armas, los dones, etcétera, etcétera, ¿vale? Tener pociones para curarte. Lo normal, ¿no? ¿Habrá algo detrás de una cascada? Hay que mirar bien todo, tío. Vuelto. Están muy guapos los kunai, porque además atacas a distancia y no tienes que preocuparte de... de ponerte a melee y comerte hostias, ¿eh? Los mapas son bastante largos, por cierto, cada bioma. Por ahora he visto dos, he visto este y el siguiente, que es la fábrica. Son bastante largos. ¡Estocho ese, tío! O sea que puedes estar fácilmente 10, 15 minutos en un bioma. Y vas lentito, explorando y buscando entradas secretas. Cada vez hay más enemigos, ¿veis? Muere. Let's go. ¡Ay! Lo malo del kunai es que creo que no puedo pegar a varios a la vez, ¿sabes? Pegas a los que pegas y poco más. ¡Epa! Bueno, está cojónudo. ¡Uh! Espada corbida. Hace críticos tras el tercer golpe. Pues voy a cambiarla por la... Por esto, ¿no? Creo que la maldición... Hace que recién más daño, ¿no? Cada acumulación aumenta el daño que se le hace al objetivo. Al llegar a 10 acumulaciones, se activa la maldición final, que duplica la bonificación total durante 4 segundos. O sea, contra un boss, lo siguiente va a ser meter la maldición entera y pegar a Mele. Ese va a ser el combo, ¿eh? Bueno, espérate, a ver si llegamos vivos. ¡Uh! Esto es elección. Esto creo que es un arma, porque veis que hay una espada. Y esto no sé muy... No me acuerdo. Vamos por aquí. O sea, si eliges este camino, ya por ahí no puedes ir. Ok. Vale, maldición. A ver. Hostia, le pega muchísimo, ¿eh? Vale. Ah, que hay más. Doscientos y pico le he pegado. O sea, maldición completa y ahora pum, pum, pum. ¿Sabes? Maldición completa. ¡Ay, Dios! ¡No! No sé ni cómo he esquivado eso. ¿Qué me das? Los ataques furtivos hacen un 100% de daño a los objetivos con peringue. ¡Ah, es verdad que tengo el peringue, tío! Furtivos por la espalda, ¿no? No sé. Guadaña dañina. Por cada 150 daño base que haces, aparece una guadaña. A la maté a un enemigo te curas. Llega tarde, ¿eh? Creo que llega bastante tarde lo de curarme. Estoy muy jodido. ¡Uh! ¿Es saltador? Está limpiando el cañón por dentro y se me cerró la tapa. Y luego, pum. Me quedo aquí sin querer. Por favor, ayúdame a volver. Hay golems por todas partes. Se me van a caer las plumas del estrés. ¿Podrías dejarme seco? Con un buen boom bastará. Ese caso suena raro. Intenté tirarme de un acantilado un par de veces, pero tengo la cabeza muy dura. Si lo hace mi pez de rescate, se pondrá a dar retazos y me llevará a casa. Venga, estoy listo. ¡Bum! Topetazo en la cabeza. Se lo llevan. Se lo llevan al HUD, ¿vale? O sea, al lobby. Hostia, eso es el boss, ¿no? Cuidado. ¡Ay, Dios mío! No sé ni cómo lo he esquivado, ¿eh? ¡Ah! Qué injusto. Qué injusto. No podía moverme. Estaba atrapado con las putas minas. Bueno, había que morir, ¿eh? Había que morir. Hemos llegado lejos. Ese es el final del bioma. Hemos conseguido un montón de cosas. Incluso rescatar un NPC, lo cual es bueno. Ya está. ¿Ha vuelto Kevin? Estoy aquí, señor. ¡Ah! No recluta el que distrar, pues. Chito. Bajad la voz. Por fin. Dale tiempo para que simbren sus emociones. Que acaba de volver a la vida. ¡Eh! Que me he humildado encima. Que te maten. Que te maten no es fácil de digerir. Bueno. Veo por la fregona. Bienvenido al arca. Me llamo Spolín. Soy el jefe de esta aldea y de la cofradía de saltadores. Parece que te has recuperado por completo. La buena de Macaba es capaz de hacer auténticos milagros en la enfermería. ¿Ves ese chisme que llevas a la espalda? Es un pulsor. No sé de dónde lo habrás sacado, pero está vinculado a tu alma. Es lo que te permite volver a la vida aquí, en el arca. Tienes muchísima suerte. Solo quienes están vinculados a un pulsor tienen el privilegio de convertirse en saltadores. Los saltadores, ante todo y sobre todo, tienen por misión a ayudar a la gente del arca. Recuperan recursos muy preciados, como por ejemplo engranajes de los sentineles del vórtice. Si estás dispuesto a ayudar a los habitantes del arca, haré de ti un nuevo recluta. Para empezar, ¿ves a Kuprik al oeste? Al parecer uno de mis aprendices le llevó un golem sentinela. No te preocupes, es completamente inofensivo. Pero no somos capaces de hacerlo funcionar. Si lo consigues, serás de los nuestros. ¿Qué me dices? El peor de los casos es que van a trabajar como acabas. Antes de ir, te tomas este frasco. Puede que te sea útil. Ya tenemos poti. Ahí está. Empieza la expedición con frasco de salud. Restablece 40% de vida. Mira, y los desbloqueos son igual que en Dead Cells. ¿Vale? Para desbloquear nuevas cosas, tienes que desbloquear antes. Mira. Este, por ejemplo, tengo que desbloquear uno más. Por ejemplo, arma inicial. Y se desbloquea este. Bueno, era este, pero ahora es este. No tengo más, ¿no? Esto me pide cuatro desbloqueos. Este me pide 14. Y esto me pide engranajes, que es para desbloquear cositas. Recibes un arma al principio de la expedición. Ok. Espérate, hay secretitos por aquí, ¿eh? En el arca. Puedo subir aquí. Mira, y puedo verlo entero desde aquí arriba. Eh, este es el que rescatamos, ¿no? Eh, crece para ayudarme antes. Ya puedo volver a hacerme cargo del cañón para los equipos desaltadores. Y hablando del tema, ¿no te apetece a buscar equipo? Quizá puedas llegar más lejos cooperando con otros asaltadores. Creo grupo, únete a uno. Sube el cañón, apunta al vórtice y boom. Vale, esto es para jugar en multiplayer, ¿vale? Ah, porque el juego es cooperativo, no lo he dicho. Podéis jugar en multijugador con colegas. Me olvidé de eso completamente. Mira lo del golem. Eres el nuevo, me llamo Kuprik. Me encargo de reparar todo lo que está roto en el arca, pero este maldito golem se me resiste. He probado de todo, pero parece que le falta un componente esencial. Tal vez lo encuentres en el vórtice. Entonces solo tienes que buscar un golem del mismo modelo y hacerte con la pieza en cuestión. Tengo mucha curiosidad por ver qué hace este golem. Hola, no sé qué, bla, bla, bla. Vale. Porque va a haber algo, ¿no? Mira, entra secreta aquí. Lo que esté el lugar, no hay nada aquí, ¿eh? Quizá más adelante haya algo. Sí, quizá más adelante aquí haya algo, ¿eh? Vale, por aquí. Aquí nada. Mira, hay engranajes. 25 engranajes, papi, para desbloquear algo. Qué bonito, ¿eh? Vale. Vale, hacemos una nueva run. Vámonos, ¿no? Eh, si es vomitón. Seguro que te han dado tu primera misión después de que te reventaste el vórtice. Lol. Y peor aún, ni siquiera sabes usar el cañón. Lolazo. Dando cringe, hijo de puta, ¿eh? Es tan fácil. Basta con meterse adentro. Pero he visto que solo tienes dos neuro... ¡Ja, ja, ja! Que te jodas. Vale, perdón, que he puesto una pequeña pausita. Eh, vámonos. Kunais. Vámonos, eh... Los jardines de los golems. ¿Me pongo otra vez los kunais de primera? 34 dps, esto 80. Es que me gustan mucho los kunais, tío. Me parece muy buena arma. ¿Este es el golem? Ah, no. ¿Algo por aquí? ¿Segretitos? Ni idea. ¿Por aquí? Vale, vámonos. Son muy buenos. Sobre todo con estos enemigos así pochillos. ¡Pum! Mantienen las distancias. Full safe. ¡Uy, uy, 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 uy! Ah, no hay nada. Va, señor, que ahora tenemos una poti, ¿eh? No hay excusa para no pasármelo ahora. Que casi mato al boss. Así que casi le mato. Pero la parte de las minas es dura. Porque te limita mucho el movimiento. Y ahí el cabrón te hace polvo. A ver. No sé si habrá algo oculto por aquí abajo. ¡Vaya! Me flipa que el tercer ataque del kunai sea, pues, un aluvión de varios. Hola. Reserva potenciadores. Los élites mini jefes y jefes. Deja un potenciador al morir. Tengo que dar 40 de vida aquí. Venga, va. Me arriesgo. Qué bueno. El potenciador es el que nos sube daño o lo que elijamos, ¿no? Joder, pego desde aquí abajo. ¡Qué ratita! ¡Ah! Mal. Por aquí, nada. Oye, por ahora ni un solo secreto, ¿eh? O sea, ni una sola sala secreta, ni nada. Estos facilillos estos enemigos. Por aquí hay algo, ¿no? ¿No o qué? Venga, ya. Nada secreto, tío. Por ahora. Espero no estarme lo dejando en algún lado. Hay una catarata. ¡Eh! El que te cuento. No me destruya, por favor. Es un modelo pacifista. Te ruego que tengas una actitud avistosa al usar no sé quién. Está aquí para ayudarte. Puedes gestionar tu solicitud con código tatata. Esperamos haber satisfechos tus expectativas. Cuida bien de... A mí. Vale. Tendrá progresión dinámica, al estilo Hades. Que en cada room van apareciendo cosas nuevas en función de lo que vayas desbloqueando. Eso mola, ¿sabes? Porque eso está muy guapo. Porque por aquí no hay nada. Por aquí puede que sí que haya algo, ¿no? Tampoco. Vale, por ahí hay algo. ¡Iba! ¡Coño! ¡Muerte, por Dios! Hostia, lo que ha tanqueado, ¿no? A ver esto. Shurikens. Arma nueva. Vale. A ver si consigo lo de la necromancia otra vez. Jurarte matando. Eso está muy guapo. Vale. Buenísima. Por ahí hay un camino y por aquí hay otro. Vale. Vale. ¡No, no, no! Espérate, ¿a dónde estoy yendo, tío? Pensé que era un camino. ¡Uy! Ah, vale, que era el mismo camino. No hay nada secreto aquí. Bueno, está bien. La movilidad es una gozada, ¿o no? ¡Cling! A ver. Pero por allí... Mirad, por allí hay algo, ¿eh? Pues supongo que es por otro lado, ¿no? Venga, tontito. Eh, ¿qué es esto? Un tornado. Así hay de todos los objetivos cercanos en repetidas ocasiones. Ah, eso es como un área. Vale. Oye, pero espérate un momento. Gente, ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo llego allí, tío? No parece que sea... Pareciera que fuese por aquí, ¿no? Por otro camino. A ver, si es por aquí no tiene que estar tan escondido. Nah. Ahí abajo. Si es por ahí no tendría que estar tan, tan, tan escondido. Me extraña, vamos. Ya encontraremos por dónde es. A ver cómo lo uso. Aquí. Potenciador. Let's go. Los ornamentos tienen una recuperación de un 6% más rápida. El torbellino ese, ¿no? Vida máxima. Daño crítico. Pero vida máxima. Oh, me curas la vida máxima. Gracias. Hay muchos juegos, tío, que no sé muy bien por qué lo hacen. En el que cuando consigues vida máxima no te cura esa misma cantidad de vida. ¿Sabes lo que quiero decir? En cambio, juegos como este que pillas la vida máxima y te aumenta también esa vida máxima. Te la cura, ¿no? Pero hay juegos que no. Hay juegos que te dan la vida máxima, pero no te curan esa vida máxima que acabas de conseguir. ¡Vaya combinación de enemigos! ¡No! A ver si se ha ido bastante lejos. Mira, le metes toda la maldición, combo, y luego se la revientas. ¡Ah! Durito, ¿eh? ¿Por qué hay algo? ¿Qué es esto? ¡No jodas! Me puedes hacer daño ya un poco, ¿eh? ¡Uf! ¡No puedo moverme! ¡Está fuerte ya, coño! ¡No! ¡Ah! Me... Me pegó el pringue, tío. Vale. Me detengo esto. Que ni me acordaba. ¡Qué cabrón! ¡Oh! Jode con el prínquete de los huevos Hostia, ha sido duro esto Eso está muy bien Al momento en un enemigo con maldición Se aplican 10 maldiciones a todos los objetivos cercanos Te salva de la muerte una vez Y te cura un 50%, no puede sustituirse Me flipa lo de... Me gustan todos, eh Voy a pillar uno al azar Prohibiente, venga, va Me gustaba el de la maldición Funcionaba muy bien No contra voces, eh Contra voces se ve que tampoco tanto Funcionaba bien contra enemigos convencionales Ah, que no podía moverme Otra vez la fase de las minas, tío Vale, igual eso sería Activarlas Activarlas Muere No era tan difícil Espada pesada, nuevo desbloqueo Ok 20% de encarajajes al saquear 60% de daño de arma de ornamentos contra enemigos aislados Está bueno Y un potenciador Los ornamentos tienen una recuperación de un 12% más rápida Velocidad de ataque Salud... 50% La salud máxima Prefiero la velocidad de ataque Atacar más rápido me flipa, tío ¿Podré regenerar la poción? Y no llegamos a la zona que vimos en... A lo lejos, eh No llegamos ahí Ah, que esto cura Es como nada Ah, te cura entero, eh Te curas entero Ok, tengo muchísimo dinero Ah, mira Hablando de comprar Bomba de pringue De level 3, eh Catares Los ataques furtivos hacen críticos Te impulsas detrás del objetivo Al daño de armas y ornamentos Está cerca de los que... Uh, que bueno también Mira la poti Esta cura un 60 Ya no puedo llevarme nada más, ¿no? Los catares habrían estado bien Pero igual podemos conseguir un catar O sea, igual podemos conseguir un arma mejor, ¿no? Que nos atropee algún... Alguien Vale, proseguir Estamos bien, vamos bastante bien Necesitamos armas mejores Tenemos dos armas de nivel 1 Es un mierda La fábrica Vale, ya de aquí no he pasado ¡Joder, qué hostia! Venga ya, tío Dios mío Me está pegando una paliza espectacular Nada, estoy muerto Dios bendito, pero... Estoy fuera, ¿eh? Pero qué clase de enemigo básico es este, por Dios Nada, me lees, señores O sea, a distancia, perdón Me ha quitado Desbloquea el alterataque ¡Ah, el alterataque! Esto es la polla Esto está muy guapo, ¿vale? Cuando vas pegando Se activa el alterataque Y dependiendo del arma que tengas En la secundaria Haces un ataque nuevo Está muy guay eso Ya he perdido la poti, tío Qué lamentable Y lo bueno es que Durante el alterataque Por cierto, eres invulnerable ¿Ves? Durante la... Durante la animación del alterataque Eres invulnerable O sea, que puedes utilizar Para forzar un poquito Mira, secretito Espada córbida Me pone cachondísimo esto Mirad cómo ahora es diferente ¿Veis? Dependiendo del arma secundaria La animación es otra Está guapísimo eso Arma nueva, ¿no? Armas hemorrágicas Armas hemorrágicas Qué rico ¿Hay secretito? Nada, ¿no? ¿Eso es una poción? Ah, es un bazar, ¿no? Es la tienda Y aquí engranajes No, voy aquí Voy a por la poti, tío Tres cincuenta Tócate la po... ¿Esto qué es? Curo un 40% de la vida Curo un 20% Tres cincuenta Escúchame, pero puedo... ¿Puedo volver? Trescientos Brutalidad letal Al matar a un enemigo Se activa brutalidad ¿Puedo volver? Yo creo que sí, ¿no? ¡Epa! Está roto, ¿eh? Tres cuarenta y nueve Fantástico No ponen nada La movil, gracioso Madre mía Que con vaso me faltaba daño Y ahora me sobra Me encanta Que haya... Que durante la animación De alterataque Seas invulnerable Eso me parece una barbaridad Dios santo ¡Guau! Catares De nivel 3 A ver cómo es el... El este Infusión de hemorragia Podría ser roto, ¿eh? Pero por ahora Me quedo con este combo ¿Cómo te pongo ahora, hijo de puta? ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué, cabronazo? Nada, voy roto, ¿eh? Diez al daño crítico Uh, diez al daño crítico Pegó mucho crítico, ¿no? Porque al meter las maldiciones Worth it No sé a ver lo que por aquí oculto Ni idea, ¿no? Hay como un camino por aquí abajo No ¿Aquí hay algo? ¡Epa! Lo que no sé Es porque no puedo utilizar Los teleports O sea, no... No puedo volver a la tienda ¡Qué pena, tío! ¡Ah! ¡Qué mal he hecho eso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, mierda! ¡Gilipollas, Herrier! A ver si me muero ahora Tampoco pasa nada, ¿eh? Si perdemos ahora Bueno, tengo lo de resucitar Pero tenemos un montón de engranajes ¡Oh! ¿Esto es normal? ¿El bofetón que me ha dado? El bofetón que me ha metido Veinte al duño crítico Full de las canon, señores Estamos a punto de morir Pero bueno ¡Kunai! ¡De nivel 3! ¡Me vuelvo a knock! ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Mira! Tormenta de Filos Mejor que la mía, ¿no? Joder Ni tanto De un nivel más Que me olvido completamente Que la tengo, ¿eh? La tormenta Me olvido completamente ¡Hostia! ¡Que es más grande, ¿no? Tiene más área Claro, ya no solo hace más daño Sino que tiene más área ¡Eh! Algo aquí, ¿no? ¿No? Tu casa Y tú también te vas a ir a tu casa Es que la alterata que ¡Eh! Eso es Kunai de nivel 3 80% de daño crítico Pero el resto de daño Menos 40 Me sirve muchísimo Me sirve muchísimo Me sirve, ¿eh? Me sirve bastante Básicamente porque Durante el alterataque Hacemos todo crítico, creo ¿Eh? ¿Qué mal he hecho eso? ¿Qué mal he hecho eso? Creo, ¿eh? O sea, ese amarillo Entiendo que es crítico, ¿verdad? ¿Verdad? Igual he trolleado Pero Es lo que parece ¡Ah! Me ha trolleado fuego hoy Joder Vale, estamos en la puta mierda Los enemigos te meten unas hostias Esto es voz, ¿no? Ornamento disponible Esto es un voz de verdad El otro no era voz ¡Qué guapo! Me recuerda un poquito La máscara mejora No sé por qué ¡Ah! He pulsado el donje, tío Te juro que he pulsado el donje O sea, he donjado Y me he ido a la mierda Oh, pero que como más bueno El de Kunai con lo otro, ¿eh? ¡Qué roto! Venga Echemos otra, ¿no, señores? Hemos llegado bastante lejos ¡Ugh! ¡Muy mío! Casi 400 engranajes A ver ¿Qué no has vuelto con las manos vacías? Llevaré esto al golem averiado Otro frasco estaría guapo, ¿no? Barcasa de Macaba Construir una barcasa abonadora Para guardar la colección de Macaba Y para que puedas cambiar de aspecto 25% de daño por ataque furtivo Vamos a desbloquear La poti, tío Ornamento inicial Reciclaje Está guapo Reserva de conchas Permite conservar hasta 100 conchas al morir ¡Ugh! Muy bueno eso, ¿eh? Eh, soy tú desencriptador de recuerdos encriptados personal Descifro los recuerdos encriptados y los envío a los pilares que están dentro del vórtice Una vez desencriptados, puedes consultarlos empleando nuestros pilares de recuerdos Un sencillo de recuerdos puede ser perjudicio para la salud Vale Mmm, con los polvos que hemos ido consiguiendo, ¿no? Aquí, mira las cosas que hemos ido consiguiendo Tengo 6 polvos de esos Shurikens Daño depende de la distancia Hacen críticos de alcance máximo Hacen repetidas veces a los enemigos que se encuentran en su camino Las armas y los efectos aplica uno de hemorragia Uno daño de bonificación cada una Me mola lo de la hemorragica esta, ¿eh? Esta es gratis Vaya, está rítmica Disparan en el momento justo para ser críticos ¡Ay, me la das! ¡Qué guapo! ¡Mira, mira, mira, mira! Ah, espérate un momento Es muy difícil, ¿eh? Lo estoy haciendo mal, un segundo Madre, qué difícil Vale Voy a ahorrar por lo del arma hemorragica Es un don O sea, que todos tus golpes metan hemorragia Me parece una fumada, eso, ¿eh? Muy bueno Dile a Spolink Vale A ver ¿Qué pasa? Dice que has arreglado el golem Este recluso de ti recluta O debería ser soldado Seguro que no sé quién Será crucial para el futuro de los habitantes del arca Ahora que te has unido a los asaltadores Voy a darte este pez de rescate Te permitirá rescatar a los supervivientes de vórtice En futuras expediciones Recuerda que cuantas más víctimas repatriamos Más es desarrollar el arca Buena suerte Venga a verme si haces algún otro descubrimiento Vale Ok, no tenemos nada nuevo por aquí Espero de vórtice en busca de supervivientes Y vale Vamos a buscar, señores Qué vicio de juego, ¿eh? Bueno, como lo era Dead Cells Básicamente como lo era Dead Cells Que era un absoluto, completo vicio Catares Reciclar una concha Ah, bueno Vale Reciclaré en uno porque es el arma inicial, claro Es la inicial, obviamente No pasa nada ¿Otro camino para allá al que no puedo llegar o qué? Ah, sí Vale, furtivo Ya sabemos qué es Por la espalda, ¿no? Joder Me hubiera una hostia en la cara, tío Espérate Esta rítmica No me da buenos vibes, ¿eh? Es que a mí A mí el seguir ritmos en videojuegos Por eso no me gustan nada, 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 nada Los juegos rítmicos Nada Absolutamente nada Cero A mí me gusta machacar el botón O sea, a mí tener que esperar Y marcar un ritmo y tal Boss Me estresa un nivel espectacular Vale Vale, pero podemos aprovecharla por ahora, ¿eh? A ver Difusión de hemorragia Aquí hay algo, ¿no? Bien Polvo de memoria Me gusta, me gusta, me gusta ¿Por qué es? No, por aquí vengo, ¿no? Ah, por aquí, joder No va congeladora Es un poder Quita, coño No veo Ah, la espada córbida, ¿no? Me pongo esto La espada córbida está guapa El tercer ataque es crítico ¿No? Este crítico es tras el tercer golpe Ah, después del tercer golpe Vale, vale, vale Por un 20% de la vida La manzana Por 100 conchas Vale Vale, ¿esto qué coño era? Un don, ¿no? Esta espada es un arma Entiendo Esto es un potenciador Vamos a ir a uno que no hayamos ido Este ya lo pillamos Vamos a por este Esto va a ser un arma Joder, está Está rota la espada córbida, coño ¿Esto qué es? Un arma Ah, o conchas Vale, puedo elegir Tienes que sustituir una de tus armas Dame conchas, tío Prefiero las conchas, la verdad Me gustan mucho las conchas Uy, va Ahí está Ahí está muy bien El torbellino de antes, eh Pero me tengo que acordar Me tengo que acordar utilizarlo, tío ¿Para qué lo quiero si no? Aquí, por ejemplo Epa, secretito Nice Gente, creo que va a ser uno de esos juegos En los que te vas a pegar un vicio Insano, eh Como en cada runga Eres un pelín más fuerte Es el típico juego que te picas contigo mismo ¿Sabes? A ver, aquí tenemos que hacer una cosa O intercambiar la ballesta Que tengo que hacer el combo ese Necesitamos Los kunais otra vez Uff, el combo de kunai con corbida Me parece dios No voy por ahí No, no No llega Por algún lado Podríamos bajar ¡Vaya hostia! Mete muchísimo la ballesta Pero si ataque Daño el crítico Conchas Pero si ataque Me gusta el ataque speed Me gusta mucho el ataque speed Papi No puedo subirme Polvito de memoria Es que locura Que locura, eh Que locura lo de la ballesta Está muy A ver, me puedo quedar con la espada corbida Probamos un combo distinto Es que este combo es bueno Ese pum No sé qué hacer Es que es muy bueno el combo kunai con corbida Es muy top Y esto es muy largo Ese es muy largo A ver Y este es muy top Es que hace mucho daño Pero Gente, vamos a probar un combo distinto Venga, vamos a probar un combo distinto Me duele el alma a ser eso Pero vamos a probar un combo diferente Ah, no hice el El cac encima Tiene mucho rango de Ahora Descarga por impacto Es que a veces pulso la Y Antes del sonido O sea, antes de que se active El alterataque Y me quedo un poco gilipollas, tío Enemigos aislados Recuperar ornamentos Curarme al matar enemigos Tío Voy a llevar esto, eh Los enemigos aislados Están de puta madre Porque creo que a los bosses Se aplica, ¿no? Los bosses están aislados Están solos Pero curarme matando enemigos Parece bastante top también Qué rico Le he pegado una meada al boss Espectacular Mira, Kuna Es de nivel 3 40% del daño Objetivos con hemorragia Inestabilidad Al sufrir un impacto Se genera una explosión Que atura durante 2 segundos Y se hace un 400% de daño Ahora vuelve a abrir Tormenta de filos Polvo de memonita Yo llamándolo memoria Polvo de memoria Este juego me está jodiendo Un nivel espectacular, eh Voy a darme esto Vale Voy a probar cosas nuevas, tío Joder Ya habrá tiempo de jugar con lo mismo Y con lo que mejor se te dé Vamos, ahora mismo probamos cosas Coño Vmark me ha seguido en Twitch hace 22 minutos No me había dado cuenta Y tú, sígueme en Twitch O tienes en la descripción, ¿vale? Twitch.tv barra heria, señores Pabela Me sigue Mark Y tú no Si me dijese que no hacemos directos O una vez a la semana Pero todos los días, cabrón Todos los días, señores ¿Ves? A veces Me quedo gilipollas Con lo de Con lo del alterataque Y no pulso el botón a tiempo Aquí hay algo, eh Aquí Esto no sé muy bien qué es, eh Esto Esa puerta con ese tal rojo Ya lo averiguaré Supongo Au Lo malo de este alterataque Es que requiere dar muchos golpes Con la espada Antes de que se active Eh Vamos Obviamente Coño Un puto boss Gilipollas Ay Como va Vamos Arma nueva Pincel Pincel Pringoso Vale Te salvo de una vez de la muerte Al matar un enemigo Se activa brutalidad Pones una marca Eh 100 de daño Eh Señores Me llevo esto Quiero llegar lejos Vamos a llevarnos lo de resucitar Vale Es muy buena Es muy buena la ballesta Tío El alterataque de la ballesta Porque la ballesta por sí misma Eh Pero el alterataque es god Tu parece que yo jugando eso toda la vida Muy bueno A ver que se juega bastante como Dead Cells Y como Hades Entonces si tienes experiencia en esos juegos Eso te debería dar muy difícil ¿No? Eh Eso era arma Esos son conchitas Eh Vamos a dar arma A ver si conseguimos una corbida de nivel 3 O una ballesta de nivel 3 Mierda No hice lo de ¿Cuánto me curo? Me curo 4 Hostia Hostia pues es muy top lo del stun Es muy top lo del stun Tío Majestita Cabrón Y encima Dispara en el momento justo para ser críticos Y esta Haces 40% de daño Adjetivos con quemadura De 85 Pasamos a 136 Vale Ahora hay que conseguir una corbida Y ha iremos muy rotos Eh 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 ¿Qué hacéis? NPC nuevo ¿no? Uf Gracias Un poco más y acabo hecha Ancas de rana La rana desfallece solo de pensarlo Usar el pez de rescate para llevar la rana de vuelta al arca Vale NPC nuevo 490 Puta madre Catares No Nos quedamos con la onírica Aunque los catares por la espalda Un potenciador Let's go Que guantazo me ha metido Que hijo de la gran puta Es imposible terminar un combo eh Con el láser ese Oh dios Me ha gastado una poti Pero bueno Mejor una poti que la vida Más velocidad de ataque tío Me mola Habría preferido Una corbida Pero bueno No le estoy dando ¿no? Creo que no Venga ya Venga ya He doyado He doyado otra vez Mejor me está engañando tío Uh ¿Qué es esto? Ah Ok Venga cabrón Desbloquea la cristalización What Habilidad nueva Ah También como Dead Cell Que ibas consiguiendo habilidades nuevas ¿no? Debería de un objetivo fuerte Hasta que aparezca la señal De cristalización Entonces pulsa LT Para ejecutar Y recoger su esencia vital De esta forma A veces puede crearse Memonita Otro y otro Hostia pues me voy a hacer un lío Cuchillo de cocina No Puta madre Buah Que difícil va a ser esto Ah mira Ahí salió Lo de Lo de ejecutarle Bopa de pringue Ha quedado las conchas Mejor Coño que hostia ¿no? Ah Tienes tiempo Para ejecutarle Tienes tiempo Tiene una barrita Que se va acabando rápido Vida máxima Conchas Vamos a poner vida máxima Señores Nos va a venir bien A ver Tenemos una pot Y tenemos la resurrección Todavía para el boss Ven aquí Es una pistola de clavos Toma gilipollas Polvo de esto Ornamentos de embestida Al usar un ornamento Se activa embestida Ah Enemigos aislados Ah Tengo que sustituir un don La cristalización otorga 10 de escudo Eh Las conchas Tío 250 conchas Que rica las conchas Mil Vale Se viene Nuevo Segundo try Con este hijo de puta Que antes me one shoteo Eh Sáltalo Ah Toma gilipollas 42 Un poco exagerado ¿No? El daño Ok Entiendo Entiendo el boss Está pasando un montón A ser El alterataque Tío Prometo que entiendo El boss Pero No veas lo que me está costando 72 72 ¿En serio? Venga ya Tío Me pegan muchísimo Me pegan muchísimo ¿No? Me pegan demasiado Qué pena tío Le pillé el rollo Pero es muy difícil Sobre todo por el daño que te hacen Te matan de dos básicos Tienes 125 de vida Y dos básicos mueres ¿En la fábrica de centinelas? No tiene un rasguño Tan solo hipoglucemia ¿Dónde estoy? Uno de mis soldados Te trajo a nuestra isla Mientras estabas inconsciente Ya no corres peligro Dime ¿Quién eres? ¿Qué estabas haciendo allí? Me llamo Sigurni Estudio en el vórtice Pero parece que el trabajo de campo No es lo mío Para nada La fábrica de centinelas No parece un buen sitio Para observar el vórtice Pues de eso nada Llevo un tiempo analizando este fenómeno Es la primera vez que consigo Acercarme tanto a la... ¿Eh? ¿Cómo? Aquí apenas hay viento ¿Es porque esta isla Aún no se ha visto traída Por los vórtices? ¿Qué locura? Podría ser la última isla Que queda fuera del vórtice Tengo que estudiar este sitio El clima, el vórtice ¡Fantástico! No, un momento ¡Es gravísimo! Podría absorber la isla En cualquier momento He observado el fenómeno Varias veces Al principio Irán llegando a ráfagas A la isla Pero luego se intensificarán Y se volverán cada vez más fuertes Hasta que acaban absorbiendo la isla Después incorporaréis A la gran espiral orbital Del vórtice ¡Y cállate ya! ¡Hostia, cállate ya, loco! Es preocupante Seguro que... Segurísimo Puedes quedarte aquí Y callarte Eso puedes hacer, ¿vale? Bastada de chachara Hermano Hablas demasiado Cállate Lo he estado meditando al fondo Veo si necesita ayuda Tenemos que ayudarle Bla, bla Vale Tienes algo nuevo tú Cristalización mejorada La cristalización hace que los ornamentos Recuperen 30 segundos Al usarla contra jefes Y mini jefes 15 segundos contra élites Y 5 segundos contra los demás enemigos Me pierde esto Me acaba vuelto Vale Una peste, dice Un ornamento inicial estaría bien, ¿no? Pero espérate A ver Hola, joven saltador Traigo carne fresca Si quieres puedes cambiar de cuerpo Ah, vale Esto es lo de la skin ¿Sabes? Pangolín, por ejemplo Está guapísimo Ah, mira No desbloqueo, ¿no? Pincel pringoso Aplica pring al objetivo Lo que facilita a los críticos Los objetivos de este efecto No pueden moverse mientras dura Congelar a los enemigos a tu alrededor Tal Descarga por impacto Los impactos directos de las armas Generan una descarga Que hace un 40% del daño Del impacto inicial Armas hemorrágicas Hostia, me he gastado 10 en esto, eh Locura Pero me lo llevo para la run, ¿verdad? Tiene toda la pinta Que me lo llevo para la run ¿Qué pasa, tontito? El arca corre el riesgo de desaparecer Si no hacemos nada Eres el soldado, ¿no? Tienes que ayudarme a desentrañar El misterio del vórtice Necesito comprender su origen Y sus mecanismos Yo no pude llegar al centro Pero seguro que tú sí que eres capaz Como dice el dicho Saber es poder Informe de todos los fenómenos extraños Que observes en tus expediciones Fija, encontramos la forma de salvarnos Ok Pues... Vamos a pillar esto, ¿no? Lo de un guarnamento inicial Uy, ¿qué hemos desbloqueado? Mira, fraco de salud 3 Formación con armas Desbloqueas en el arca Un altar que te permite entrenar En el uso de armas Potenciadores potenciados Los potenciadores tienen una probabilidad Del 5% de verse mejorados Y de dar una bonificación mayor Tarros abundantes Los tarros rotos pueden condenar comida Uff Atrae variantes que pueden aparecer En las expediciones Matar las proporciones A botín adicional Uff Aprendes a aprovechar Las corrientes ascendentes Y desbloqueas el acceso A las secretas Uff ¡Qué juegazo! ¡Dios mío! Vámonos Gente, una más La última, ¿vale? A ver si matamos al... Al robot Ya le pillé el truco al robot Pero jodido Mmm Vale, tenemos una de las piezas del combo, ¿no? Vale Kunais Vamos a ponerlo aquí Así lo utilizo de primera Lanzo un explosivo Un enemigo ¿Y cuánto pega? 100 de daño Bueno, así me acuerdo de utilizarlo Los jardines de los golems Tú, qué juegazo Qué divertido es Ah El cuchillo de cocina No es malo Realmente Pega bastante Pega bastante top Ese es el alterataque Del cuchillo de cocina Está roto Camino secreto por ahí abajo Creo, ¿no? ¿No? Es que Que seas invulnerable Durante el alterataque Me parece una chetada, tío Me parece muy guapo La ballesta Me ha gustado mucho la ballesta Creo que mucho más que los kunais, eh Pero vamos a probar De nuevo kunais Como nirica, ¿vale? Si la conseguimos No, corbida Si la conseguimos Que fue muy buen combo Y... Igual podemos sacarle provechito Pero el de la ballesta Me gustó un montón Dije, la ballesta Es una mierda Una polla Tú eres el mierdas O sea, yo No... No vosotros, yo ¿Qué coño? ¿Qué es ese clon? Osta Le echo polvo, eh Tus hemorragias Hacen un 50% de daño Al llegar a máximo De acumulaciones Vamos a combinarlo con esto, ¿no? Es que está rato Lo de aplicar hemorragias O sea, todos mis ataques Aplican hemorragias, ¿no? Y ahora con eso Pues se combinan Gente, estamos ante el Rockling del año ¿Creéis que estamos Ante el Rockling del año? Yo creo que sí ¿Cuántas acumulaciones Puedo meter máximas? De hemorragia Es que se mueren muy rápido Los enemigos 10, ¿no? Creo que son 10 Igual que las maldiciones Este juego va a ser Un bombazo Como lo fue Dead Cells Quizá no tanto, ¿eh? Pero se le va a acercar Muchísimo Ah, 12, 12 Espérate No, no Pero ¿cuánto? ¿Cuánto es el máximo De maldiciones, loco? ¡Uh! Objeto nuevo Marca de impulso 10% 50% La salud máxima Muchísimo Eso nos va a hacer tanquear Un par de golpes Del boss final No me convence mucho El cuchillo, ¿eh? Prefiero más la córbida O sea, el alterataque El alterataque del cuchillo No es malo Si lo pegas a melee Pero no te desplaza Sino que te caes en el sitio En cambio, la otra Hace una cuchilla así giratoria Y te desplazas Con lo cual puedes llegar Mejor a los enemigos A ver cuántas marcas son Vale, creo que son 15, ¿no? ¿Lo ponen a algún lado? ¿El tema de las hemorragias? Ni idea, ¿no? Me estoy olvidando De lo de ejecutarles ¡Ah! Me lo comí Abundancia 20% de granajes al saquear Ok Supongo que lo acabaremos sustituyendo Creo que son 15, ¿eh? Las hemorragias máximas Ballestita de nivel 2 Está rico Nada, pero teniendo hemorragia Nos conviene los kunais Pegamos mucho más rápido Y metemos más marcas, ¿veis? ¿Cuánto comes de hemorragia? Sí, son 15 Qué rico Bomba Level 2 Ah, joder Es verdad que tengo Tengo la otra bomba Que no la uso para nada A ver Ah, explota Explota en mí mismo, ¿no? Coño Lo vi venir Y me quedé quieto Como gilipollas ¡Ay! Vale, fuera Explota Explota encima de mí Tú La bomba La bomba Ah Rico, papi 5% de daño Está bien Aún no he conseguido De los otros tipos De memonitas De esos No quiero ese mierda Bueno Hermano, me han dado la ballesta Tres veces El juego intenta decirme algo Por aquí se abrió algo Pero supongo que es por la visión Sin más Está mal el cuchillo cocina Tiene muy buena pinta Con las hemorragias Con las hemorragias Parece que funciona muy bien Otra puta ¿Esto es una broma? Au Au Venga ya Tengo que es falso Mata jefe Esto seguramente es daño mental contra jefes ¡Eh! Una nueva Esa es nueva Aplicas Una aplicación de hemorragia Y más 15 acumulaciones máximas Para el equipo ¡Hostias! Vale, que sustituyo La abundancia, ¿no? Más 15 acumulaciones máximas Al equipo Pero me incluye a mí Supongo, ¿no? Está lindo el bichillo este El personaje está lindo Yo entiendo que me incluye a mí ¿Esto qué es? Polvo y memonita Una bomba Al usar un ornamento Se activa en vestida No quiero absolutamente nada Catares No quiero absolutamente nada Ahora quiero un Un cuchillo de cocina, tío Quiero ver el potencial De cuchillo de cocina Realmente Pero como es el arma básica Tiendes a pensar Vaya mierda Pero tiene buena pinta, tío Fabric Vámonos, señores Sin perder el tiempo ¡Let's go! Más una acumulación ¡Uf! Sí que metemos más acumulaciones Metemos 30 acumulaciones Va muy roto Build de hemorragia, ¿eh? Y además metemos Una O sea, una más Por mierda, cabrón Una más por golpe ¿Cuánto pegamos Con las hemorragias? O sea ¿Cómo funciona la hemorragia? ¿Haces Un daño adicional Igual A los stacks Que tienen Arma Hay que buscar arma He conseguido un cuchillo de cocina Porfa Ay, no pulse lo de ejecutarle No lo pulse, tío Me quedé empanado Viendo los daños Tormenta de filos Cada impacto Contra el mismo objetivo Sumo un 5% al daño Hostia puta Pues me quito Me quito esto Me gusta Eh, respeta, cabrón Tú, me olvido completamente De la ejecución, ¿eh? Vale, bien Ejecución, bien Hermano Voy demasiado roto, ¿eh? Señores, voy demasiado roto ¡Dios! ¿Esto qué es? Alternancia brutal Eh, ¿no me iban a dar un arma? Ah, no, esto eran granajes Kunais de nivel 3 Estos son de nivel 3 Ah, no, de nivel 1 Bueno Haces más 40% de daño A los enemigos con quemadura Bueno, está bien Creo que no puedes repetir arma, ¿eh? Solo me he dejado sustituir El kunai que ya tengo Vamos Camino secreto Sí, señor Cristalización protectora No, solo que me da escudos No lo quiero Eh, si no mato ahora el boss final Desinstalo el juego Y me borro mi canal Ah, me quedo en las bombas Ah, gilipollas, perdido Señores ¿Qué tío tonto ha perdido o qué? No hay nada Prefiero el cuchillo Aplico uno de hemorragia Y cambiarlo Me gusta el poder del cuchillo ¿Sabes? Pero me das una corbida al 3 Contra el cuchillo de 1 Que además la corbida Mete hemorragia extra Locura Ah, locura Se te ha ido la olla completamente Tenemos una build de hemorragia absurda Meto 4 hemorragias por golpe Segundo Vale Let's continue, boys Espérate, ¿me he dejado algo? No tiene pinta de que haya nada secreto, ¿no? Au Loco Pesado el rayo este De los huevos Muerte Vale, ¿puedo ir por aquí? Cuidado No puedo salir, coño Ahora Madre de Jesús Aquí hay algo Vale, monita, está bien Las esquirlas Supongo que es para desbloquear Las cosas más tochas, ¿no? Vamos por aquí Ejecútalo, ejecútalo No me ha dejado Raro Igual porque me alejé mucho Epa Ah, bueno Muy roto Está lo de curarme matando Pero es que ya los dones que tenemos ¿Podremos tener más dones más adelante? Es que solo puedo tener 3, ¿sabes? Y dos de hemorragia Solo puedo tener 3 dones Me gustaría tener más Engranajes, conchas Engranajes, tío Aprende a jugar, amigo 40 de vida Cambio de una bomba No, gracias Los poderes es que ni los uso Aquí me ha inventado una poti Los poderes es que ni los uso Aquí sí que los voy a utilizar, ¿vale? Se viene, señores He pulsado De verdad que he pulsado el 2, yo os lo prometo Madre de Dios Loco No puede ser Estoy pulsando el 2 y haciendo las cosas bien Buah, estoy fuerísima No lo he ejecutado No lo he ejecutado No te puedo creer No te puedo creer Tío, no te puedo creer No le di a LDT a tiempo Y me explotó una bomba en los pies No te puedo creer Esto es muy Esto es muy injusto Esto es tremendamente injusto Si le he pegado una reventada al boss Mierda, que desbloqueado Mierda, sin querer Mierda, más daño contra jefes y mini jefes Brutalidad, no sé qué Hostia, estoy muy triste Ahora mismo, ¿eh? Me ha explotado una bomba en los putos pies Loco, no tiene sentido que los bosses peguen tanto O sea, de un hit te quitan la mitad de la vida Wow Es una locura el daño que hacen Oye, ¿y tú qué? Gente Me quiero pasar la run Esto ha sido tremendamente un lucky ¿Qué pasa? ¿Que lo puedo hablar contigo? Salas secretas Ojo nudo ¿Y esto era? Vale Esto también Las variantes esas ¿Y qué hemos desbloqueado? Arma inicial, dos Dos armas al principio de la expedición Dos ornamentos Frasco de nivel 3 Y poco más Espada pesada Dios Hay que intentarlo de nuevo, ¿eh? Me da un coraje que los bosses te maten de dos hits Wow Nice A ver ¿Cómo es el El alter de esto? Habría que probarlo, ¿eh? Ay, qué coraje de boss, tío Hostia, la espada es muy tocha, ¿eh? Te voy a pegar desde aquí Creo que es muy malo el alter de De la espada, ¿eh? De la espada pesada Me parece bastante malillo, ¿eh? El alter de la espada pesada Ya la cambiaron Bueno, he pulsado el alter ahí No voy a tener la misma suerte De sacar esa build de hemorragia otra vez, ¿no? Irá espectacular esa build de hemorragia Espectacular Hay que acordarse siempre de la ejecución, tío Por eso no mate al boss Porque no pulse el botón de ejecución Llego a pulsar el botón de ejecución Y me salvo de la bomba 100% Esto es nuevo, ¿eh? Tranquilidad Espada córbida 100% Vale, ya tenemos otra vez el combo Que me gusta a mí Con esto me siento muy cómodo Kunais y córbida Ahora simplemente Buscar hemorragias, tío Si conseguimos las hemorragias Pero ¿por qué fallo tanto? Por ahí, igual hay algo por aquí ¿No? Oye, lo de las corretas ascendentes ¿Qué coño era? Algo de salas secretas, ¿no? ¿Dónde están? ¿Es esto? No ¿Esto no? Esto es un don Date que no puedo matarle a los dos a la vez Duración de pringue Pones una marca Vale, por cada 150 años va a ser guadaña Vamos a dar una marca aleatoria, ¿eh? Que nunca la he probado Y ya la sustituiremos Si conseguimos algo mejor Hostia, el pringue no lo usa A ver O sea, es como un veneno ¿No? Hostia, la marca del cazador está muy bien Eh, secretito ¿Cómo identifico quién tiene la marca? ¿Cómo identifico quién tiene la marca? Cuchillo de cocina, ¿eh? Nada, pero esto era bueno con... Con build de morragia Ya tenemos build de morragia Era muy buena la build de morragia, tío Y he perdido porque soy gilipollas Y he perdido porque soy gilipollas Tampoco ¿Qué enemigos es ese? Ah, esa es la variante, ¿no? Otro cuchillo de cocina 20 años críticos 50 la salud máxima Sí, señor Coño, madre Epa Maldición letal La maturna enemigo con maldición final Me sirve ¿Qué hace? Se aplica 10 maldiciones a los de alrededor Está bastante bien Está muy bien eso Está cojonudo Vale, ¿de dónde cojones estoy? ¿Me he dejado algún camino? Porque tengo la impresión De que me he dejado un camino Toma potenciador Venga, más salud máxima, señores Porque tengo la impresión De que me he dejado un camino Vale, no me he dejado nada Fantástico Hay que matar uno a uno, ¿eh? Vale Vale El torbellinito este Que no está mal Engranajes 300 conchas por una poti Vale, es una poti de las de 600 Eso es la tienda No sé Lo de las corrientes ascendentes Oh, esa es una versión Una versión Tocha, ¿no? Toma versión tocha Como vean los cojones Esto, esto Cris de sesión Recuperada Daño de armas Daño de armas Y ornamentos Contra enemigos aislados Venga Supongo que se aplicará Voces también Vamos con build de daño puro Oh, tío La build de morragia Era muy buena Ya la conseguiremos De nuevo Eh... ¿Esto qué es? Cuando el equipo desencadena Una marca Haces a los enemigos Se ganan 50 puntos Del daño original No es malo eso, ¿eh? Pada pesada Falta como cosas En la tienda, ¿no? Igual se puede ir ampliando La tienda Me faltan O sea, tengo muchas preguntas ¿Qué es la corriente ascendente? Para desbloquear Zonas secretas Y... ¿Se podrá ampliar la tienda? Si, ¿no? Digo yo que sí Gente, esta es la última run 100% Que no pierda Vale Que voy a ganar Pero bueno Por si acaso ¿Cómo puedo llegar ahí? ¿Cómo llego ahí? ¿Sí? Por otro lado, ¿no? 100% Yo entiendo que estas son Las versiones alternativas Esas versiones No sé qué ¡Epa! Explosión letal 60% de daño Contra enemigos Con pringue ¡Uy! Casi la rompo Soy gilipollas Es un nivel espectacular O sea, si utilizo el pringue Recuperación letal Al matar a un enemigo Los herramientas recuperan Es que no es gran cosa Este ataque El torbellino No es gran cosa O al menos No me parece a mí Gran cosa Juego en los cofres Otra ballesta La virgen No me parece que haz But he chaino No me parece que El torbellino Enño Digue No me parece que No me parece que Se re Una Grá Por ahí nada. Venga, miro por ahí, ¿eh? No sé si secreto o qué, pero... A ver, igual es un camino secreto este. Corre. ¡Qué juegaso, tío! ¡Qué absoluto juegaso! ¡Prrra! Vale. A ver, tenemos marca. Y además tenemos daño enemigos aislados. O sea, yo creo que al boss podemos hacer la mierda, ¿no? Hacemos mucho daño. Bien. Un don. Puede ser algo muy top. Loco, he pulsado el S. ¡Cuidado! Por favor, déjame. ¡Déjame! Deja de cagarme fuego. Cabrón. Vale. ¿Qué tienes para mí? El pringue hace 40 daños por segundo. ¡Uh! Más 40 daños de arma y ornamentos y estoy cerca del objetivo. ¡Uh! Me meto lo del pringue, tío. Que además combina con lo de... Con el arma. Meternos el pringue, ¿no? Y nos quitamos esto, lo de la maldición. Le meto el pringue al boss y lo reviento, yo creo, ¿eh? A ver, vamos a probar. Creo que puede... Creo que puede ser un buen combo, ¿eh? Un poquito el daño general. ¡Ah! Un momento. Igual por aquí. Igual hay algo detrás de los árboles. Nada. Un mierda más. Me flipa el alterataque de la espada corbida. ¡Epa! ¿Por aquí cae? Vale. Para el otro. Pesado. Con el rayito de los cojones. Bomba del pringue. Es mejor que esta, ¿no? Sí. Con mucho más. Y además aumenta el daño. ¿Aumenta el daño? Contra el pringue. Sí. Otra ballesta. Qué puta pesadilla con la ballesta, ¿eh? Toma. Hostia, el pringue, tú. Lo que pega. Algo oculto aquí. ¿Qué quiero? Engranajes. Me aguanta suena. Jeje. Bueno. Bueno. Voy a tener que meterme una cura, ¿verdad? Si tuviésemos lo de que en los tarros hay vida. Pero no lo tengo, bebé. Potenciador. Este cabrón me ha jodido, ¿eh? Merece la pena. Merece mucho la pena. Y encima antes del boss. Qué maravilla. Señores. Espera, que se me recarga el pringue. Señores. Tercer try. Tiene que ser este ya. Ay, nada. Loco. He pulsado el dodge. Es que este juego... Es que este juego me está jodiendo ya. ¿Ah? Ahí va. Vale. Bien ¡Ah! ¡No! ¿Y esto? Es una poti ¡Para! ¡Para! ¡Vamos! ¡Madre de Dios! ¡Ah! ¡No me jodas! Ah, pero tú eres un mierdas, ¿no? ¡Te está escapando! ¿Le puedes matar antes de que escape? Ah, igual le puedes matar antes de que escape, ¿no? Ese es nuevo, ese fragmento es nuevo ¿Esto qué es? Escudo, un arma nueva, ¿no? Equipar pulsorasos El pulsor detestará sos Mantenga para encadenar impulsos Ah, vale, ok Lo dejo pulsado y ya está, ¿no? ¿Le podrás matar antes de que se escape? Depende de la build, claro Igual le puedes stunear Fácil, ¿no? A la primera No hit Cabrones Volver al arca ¿Saca la runa aquí? No me digas Gracias por jugar este aperitivo Si te ha gustado la experiencia y quieres apoyarnos Añade Wimblom a tu lista deseados Para nosotros es muy importante y además ayuda a nuestro queridísimo amigo El algoritmo de recomendaciones Nos vemos el 24 de octubre para el lanzamiento del acceso anticipado Donde te esperan más personajes, armas, desafíos y poderes especiales Por no hablar del modo cooperativo ¡Qué juegazo, eh, señores! ¡Qué juegazo, tío! Lo voy a jugar más, eh Lo jugaremos más, 100% Me gusta un montón A ver otra skin A ver el murciélago Está lindo con gafas, ¿no? Basilisco Ajolote Por ahora me gusta mucho el pangolín ¿Hay algo aquí arriba? ¿Qué pasa, monstruo? Otro frasco de salud, yo creo, ¿no, señores? Ah, no me va para los tarros ¡Qué pena, tío! Frasco de salud, 4 Me voy a llevar esto Fíjate Y hemos desbloqueado Ah, no, nada Queda uno más para desbloquear estos dos Son armas y cosas Joder, es que le doy muy rápido la A Y desbloqueo lo que no quiero, tío ¿Esto qué es? La cristalización recupera los ornamentos Al matar a un enemigo Se hace una explosión que aturde durante dos segundos Bueno 60% del daño de armas y ornamentos Si no tienes enemigos cerca Si no tienes enemigos cerca Ah, para atacar a distancia, claro Mata jefes Oh, esto es bueno Cuesta 20 Locura, eh Y este pavo, tío Esta es preciosa ¿Para qué serviría ese tontito? Uy, el shuriken Qué guapo Esto es como remorragia, Dios, eh Señores Windblown Espero que os haya gustado Recordad todos los enlaces que tenéis en la descripción El de Neva Mi Twitch La broma de Flexspot Espero que os haya gustado Otra vez Y nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad visitar OnlyRocklike Que vamos a subir este juego allí Bueno, y tantos Rocklike que subo a diario Deja tu like Chao